...como el del maricón del chiste, que va a confesarse. Ave María Purísima, padre, confieso que soy marica. Muy bien, hijo, pero llámale Monseñor. Ave María Purísima, Monseñor, confieso que soy marica. ¡Uy, por el 12 de la tarde, Monse! Y ahora sale así de justamente, sonriendo, que el que tuvo, retuvo. Además, que está mucho más guapo. Vamos, se nos ha echado el decimal. Vete quitándote el latín. Vete, vete, quita, la corbata y la camisa.